Última hora se reportan al menos 12 muertos tras altercados en Tecpan de Galeana, Guerrero, México, donde un grupo armado provocó terror, enfrentamientos armados y bloqueos en carreteras. Medios de comunicación en México reportan que un grupo criminal, que dice ser nuevo, irrumpió y atacó a policías municipales. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero pidió a la población mantener la calma y permitir que las fuerzas de seguridad trabajen para mantener y preservar el orden. Indicaron que recibieron un reporte sobre la situación y que se activó un operativo que involucró a la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que sostuvo además una conversación con la alcaldesa Alba Soberanis Hernández y que ordenó reforzar la seguridad en Tecpan. Guerrero no ha dejado de hacer titulares por la violencia desde el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo hace unas semanas. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.